Sobre el césped de Mestalla, buen estado, Valencia y Villarreal, en el Valencia jugar César en la portería, protección a la alineación defensa que tiene novedades, con Miguel que vuelve al equipo, Stanquevicius y Ricardo Costa en el centro y Matías en el costado izquierdo, por delante de ellos jugará Mehmet Topal. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.